Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En Barranca Bermeja, el Día Internacional del Teatro se celebra por lo alto con artes escénicas y cultura. En conmemoración a este día, la Escuela de Arte en las Tablas invita a la comunidad al conversatorio y lectura dramática del libro Feminas Comuneras del maestro Olivardo Flores Medina. En este libro van a encontrar dos textos que escribí. El primero es Antonia Santos, nuestra heroína de 1819, que no fue casi reconocida, pero que ayudó a detener con 300 hombres el ejército de Barreiro que iba a atacar a Bolívar. Y si no es por ese ejército santandereano, Bolívar no hubiera ganado en la batalla de Boyacá o no le hubiera sido tan fácil. Tal vez hubiera sido la guerra más cruel, más sangrienta de más días. Pero Antonia, con su ejército, logró detener al ejército español. Bueno, soy actor porque actúo en teatro, en el Teatro La Candelaria, 18 años. Actúo en Bucaramanga de joven, adolescente, con el Teatro P.F. en Color. Y ahora soy director teatral, escritor porque escribí un libro. Y en el Teatro La Candelaria viajé por Europa, Centroamérica, Estados Unidos, Asia, haciendo teatro y Colombia, por todo Colombia, casi por todas las casas de cultura Colombia. El evento se realizará este miércoles 27 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio de la Escuela de Arte en Las Tablas. Allí se llevará a cabo diversas actividades culturales y artísticas para la comunidad que quiera participar. Bueno, hoy en Barranca, en el Día Internacional del Teatro, vamos a estar en el Teatro Las Tablas, ahí en el barrio Pueblo Nuevo. Vamos a tener una lectura dramática de mi libro Féminas Comuneras. Es una beca estímulo de la gobernación de Santander y vamos a leer unas escenas y hablar acerca del Día Internacional del Teatro y del teatro y de aquello que fue Antonia Santos, nuestra heroína santandereana de la Revolución Comunera. Y que no se nos escape, ¿por qué le dicen Bayo? Bueno, Bayo me dicen porque los niños no eran capaces de decir mi nombre, Libardo, en el colegio allá en Bucaramanga, entonces decían Bayo, Bayo. El Día Internacional del Teatro debe ser un recordatorio como un espacio de agradecimiento a las artes escénicas y orgullo colectivo. Los invitamos en esta noche a la celebración del Día Internacional del Teatro en el Teatro Las Tablas, ahí en el barrio Pueblo Nuevo. Ese teatro es dirigido por el maestro William Egea, un maestro que lleva años, años acá, un legendario ya director, educador, autor y actor, para esta noche hacer la lectura dramática. Están bienvenidos todos los televidentes acá a este maravilloso canal Enlace Televisión.